Tan ocupados en superar el pasado y no existe el soy Existe lo que viene a ser un espacio-tiempo cosmeco Tan ocupados en esperar el mañana y no existe el hoy Existe lo que puede dar de si tu realidad Isla y el mar, la era planetaria está aquí, se aterraquea la identidad Isla y el mar, el gigante va a oscurecer La materia puede cambiar Ah... Ah... Amanece vuelve a temblar justo al dejar de soñar La frecuencia vuelve a cambiar, el gigante vuelve a reír El sonido se vuelve a armonizar en materia unicelular Acerrar los ojos y dejar paso a otra identidad Isla y el mar Son solo especies en el portal de la biodiversidad Isla y el mar Entregada a la evolución, siente el placer de cambiar ¿Cuán importante fue conservar los cuentos de la humanidad? ¿Cuán importante fue conservar los cuentos de la humanidad? Experiencias con las que adelantar a una extinción sin igual Quedó su huella y su olor y algunos discos de rock Isla y el mar La era planetaria La era planetaria Hasta aquí se aterraquea la identidad Isla y el mar El gigante va a oscurecer La materia puede cambiar Ah... 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 La 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 la